Hey, hey, hey General El Kill General El Kill No te puedo dejar, no te puedo mentir Sin ti no soy feliz, dice No te puedo dejar, no te puedo mentir Sin ti no soy feliz, escucha No te puedo dejar, no, no No te puedo mentir, dice Sin ti no soy feliz, como La, 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 la Tu aroma me provoca besarte una vez más Perdernos como locos en cualquier lugar Que importa lo que digan, eso me da igual Solo vivo mi vida, algún día no voy a estar Me gustan tus ojos que brillan de noche Mirando la luna, fumando del toque No hace falta nada sabiendo que hiciste Es que a pesar de errores nunca te me fuiste Estuviste presente en momentos más tristes Donde no estuvo nadie, ni te dije Te quiero un chingo, ese queso es real Como todas mis letras, de todos mis raps Los pinches fantoches siempre van a hablar Por verme feliz a tu lado, nena Al parecer, todo es verdad El amor que siento no va a cambiar Otra como tú no vuelvo a encontrar Eres oxígeno pa' respirar Pa' respirar Otra como tú no vuelvo a encontrar No te puedo dejar, no te puedo mentir Sin ti no soy feliz No te puedo dejar, no te puedo mentir Sin ti no soy feliz Se escucha, no te puedo dejar, no, no, no te puedo mentir Dije, sin ti no soy feliz Como, la, 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 la Tu aroma me provoca besarte una vez más Perdieron como un loco en cualquier lugar Te importa lo que digan, eso me da igual Solo vivo mi vida, algún día no voy a estar Por eso mami, yo te quiero a ti estando en cualquier lugar Solo pienso en ti, yo sé que le he cagado Que soy un pendejo, pero es que tu corazón solo es para mí Baby, baby, si sabes que eres lo que más quiero Cuando hacemos el amor, revivo y también muero Esa está la muerte, el amor puro y sincero Eres mi maestra, me enseñaste a amar primero Tú sigues brillando más que una estrella del cielo Eres lo mejor que le ha pasado al mundo entero Esa está la muerte, el amor puro y sincero Eres mi maestra, me enseñaste a amar primero Tú sigues brillando más que una estrella del cielo Eres lo mejor que le ha pasado al mundo entero No te puedo dejar, no te puedo mentir Sin ti no soy feliz No te puedo dejar, no te puedo mentir Sin ti no soy feliz Escucha, no te puedo dejar No, no, no te puedo mentir Dice, sin ti no soy feliz ¿Cómo? La, 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 la Dice, sin ti no soy feliz Gracias por ver el video.